Hola, bienvenidos. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo enviar contactos desde ClickFunnels hacia una lista de Aweber. Aweber es un autorrespondedor que le va a permitir hacer seguimiento a sus clientes con correos electrónicos y tags y todas estas cosas que tiene un autorrespondedor. Así que si estás trabajando con Aweber, atención, en esta ocasión vamos a trabajar con Follow Up Funnels, así que asegúrense de tener su cuenta de ClickFunnels Platinum. Yo estoy dentro de la sección de Follow Up Funnels, ya creé un nuevo Follow Up que es este, el Demo 3 Follow Up. Y dentro del Demo 3 Follow Up estoy agregando un New Step, está en el Adicional Step Funnel, y me sale esta pantalla. Así que vamos a colocar aquí Aweber sent to, y vamos a colocar acá para listar el Demo. ¿Vale? Entonces vamos a seleccionar esta, la tercera aplicación aquí, donde dice Third Party Apps, Aweber, y donde en la derecha de su pantalla van a poder decir, es sorprender que ClickFunnels añada contactos a las listas de Aweber. Esto puede servirles para capturar opt-ins o conectarlos con determinadas compras de su funnel. ¿Vale? Necesitamos que, ojo, esto sí es importante, que hayan creado un Sign Up Form, es decir, un formulario de entrada en su cuenta de Aweber, un formulario para registros. Ya, así que asegúrense de eso. Vamos a hacer clic aquí en Aweber y vamos a seleccionar aquí nuestra cuenta de Aweber, nuestra integración con Aweber. Tenemos que tener integrada nuestra cuenta de Aweber con nuestra cuenta de ClickFunnels. Aquí podemos elegir añadirle reglas a las personas que de ClickFunnels van a pasar a Aweber. Podemos añadir reglas en base a su perfil social, así han ingresado a una determinada sección, a una determinada página de su funnel, si han comprado un determinado producto, etc. ¿Vale? Así que si quieren añadir filtros, asegúrense de configurar su Adload Group. Aquí. En este caso no, voy a trabajar con toda la lista, con la lista demo, que ya es la que seleccioné para este Follow-up Funnel. Vamos a hacer clic en Saving. Y aquí vamos a seleccionar cuál de estas dos opciones queremos hacer con Aweber. Si queremos añadirlo a uno determinado de estos forms, integrarlo con un determinado form o añadirlo directamente a una lista. Pero igual vamos a tener que tener un informe, ya que estos son informes. Supongamos que lo quiero añadir a GetManFunnels y le queremos añadir un tag. En este caso, lista demo. Presionamos Next y listo. En Schedule tenemos la opción de programar nuestra acción de envío de lista de ClickFunders hacia Aweber. En este caso yo lo quiero hacer automáticamente apenas la persona se registre a esa lista, en la lista demo, quiero que pase automáticamente a Aweber. Así que simplemente esto lo voy a dejar pasar. Y hago clic donde dice Review for Sending. Y en Summary, en la pestaña final donde dice Summary, aquí, voy a visualizar si todo está correctamente configurado. Y cuando lo esté, simplemente hago clic en Make Live y eso sería todo para configurar, para enviar contactos desde ClickFunders hacia su lista de Aweber. Listo. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna pregunta adicional con respecto a este tema o cualquier otro, no duden en contactarnos. Nos vemos pronto. Chau. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y si quieres participar de nuestros lives diarios, no dejes de unirte a mi grupo de Facebook.